Este tema va dedicado para todos los pibes que están privados de su libertad. Se trata de la historia también de una persona que está hoy con ustedes y le cuento una historia muy triste y nosotros se la queremos contar así. El mundo gira y gira y el sol alumbra el día La gente por las calles camina sin cesar Mientras que en una celda un pibe está encerrado Sufriendo su agonía y ansias de libertad El pibe trabajaba feliz, decentemente Pero no le alcanzaba para vivir en paz Entonces fue el destino que lo puso en su celda Con 19 años tuvo que ir a robar Con sus piernas temblorosas puso un arma en su cintura Salió una tardecita y sin dudarlo más Entró un departamento de un viejo millonario Robándole mil pesos y huyendo del hogar Este tema va dedicado en especial para un amigo Para Agusti y Yassiago Para el Cepi Para ustedes Que están privados de su libertad El viejo conmovido fue la escena del día Corrió la taquería y el pibe denunció Y al transcurrir el tiempo el pibe cayó preso Diciendo estas palabras así se defendió Señores no me peguen Fui yo y no lo desmiento Yo le robé la plata al hombre que está acá Y después del hecho Corré a una cochería Compré un cajón de roble Que hoy cubre a mi mamá Y le colgué en el pecho Un corazón que dice Perdóname Dios mío Robé por mi mamá Y le colgué en el pecho ¡Gracias!